¡Hola, Virgo! Hoy es miércoles 25 de mayo de 2022 y ese carácter obstinado, tenaz y firme te ayudará el día de hoy para obtener cualquier tipo de victoria. Se presentará una oportunidad grandiosa, la cual estabas esperando durante muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo, así que cuando la veas venir no la desaproveches. Piensa y reflexiona cada una de tus acciones antes de tomar una decisión firme. Ten en cuenta que como el animal que internamente eres y representas, ya sabes que cada signo tiene un animal, alguno mitológico, alguno real, alguno auténtico, pero suele ser impetuoso y sobre todo estable, de estabilidad. Respira porque es un animal tradicional, de rutinas, digamos, y entonces no todo es lo que creemos o lo que establecemos en nuestra mente como adecuado. Eres un signo templado, plácido, la mayor parte del tiempo, pero tu carácter te puede hacer perder algunas cosas. Controla tu forma de dialogar tus respuestas cortantes, si lo detectas, si lo notas, porque no te ayudará en estos momentos. Siempre piensa en eso. Aunque estés realmente enojado o enojada por alguna cuestión diaria, acuérdate siempre de tener una cuota de racionalidad. Los celos y la desconfianza no son buenos para ti ni para nadie, así que utiliza tu sentido común porque también, obviamente, la gente que te quiere, tus allegados, tus amistades, tu pareja, no son un punto de desfogue negativo, sino que son un punto de gente positiva. Respeta el espacio de todo el mundo, tal y como también te gusta que respeten el tuyo cuando eliges estar a solas o cosas por el estilo, así que suelta, suelta todo eso y déjate llevar por el ahora. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es recomendable para ti tomar infusiones después de cada comida. Eres un signo que canaliza mucho el tema digestivo y, por ejemplo, pues eso te puede ayudar realmente a digerir. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera que sea digestiva, desde manzanilla, tila, menta poleo, cualquier cosa, bueno, o bueno, es que hay un montón, o sea, en busca la que más te guste. Y la verdad es que te vas a sentir mejor cuando hagas unos días de tomar infusiones. Aunque esta dinámica sea de mucho beneficio, puede que tal vez tu conservadurismo haga que de entrada, de alguna forma, mires esta situación con cierto escepticismo. Pero dale una oportunidad. Realmente cualquier cosa que sea parte de lo normal necesita ser estudiada y analizada. Así que ve, estúdialo, analízalo y da por ti mismo hacia sus beneficios. Acuérdate que encargarte de lo que ingieres es ser responsable de ti y prestar atención a lo que ingieres, obviamente tiene mayor beneficio. Y en cuanto al tema laboral, para cualquiera de tu signo, lo monetario es extremadamente importante. Mientras tengas un alto ingreso o una buena estructura de ahorro y un buen poder adquisitivo, esto te mantendrá feliz. Pero a veces, no siempre se tiene todo lo que se requiere al instante. Si tienes un buen empleo, pero los ingresos no cubren todas tus expectativas, no te desanimes. Sabemos que precisamente para ti nada es más frustrante que poseer unas arcas vacías. Pero acuérdate, tienes talento. Las situaciones adversas preparan precisamente para mejores momentos. Y recuerda que las mejores ideas nacen de las experiencias más duras. Porque por supervivencia, cuando estamos pasando un mal momento laboral o cuando no tenemos trabajo o cuando lo tenemos pero tenemos estrés, es cuando para salir de eso que nos está agobiando u oprimiendo, realmente es cuando vienen las mejores ideas. Y hoy, de hecho, la posición del planeta Júpiter y sobre todo Mercurio pueden ayudarte con ese tema. Si estás buscando trabajo, elige empleos basados en tu fortaleza. Piensa en ello y esto te ayudará a destacar sobre tus competidores. Acuérdate que dar una primera impresión es sumamente importante, préstale atención a esto que te ayudará a ver cuando estés trabajando y tengas una entrega total, no sea precisamente cuesta arriba, tu deber. Pues verás que el proceso de búsqueda no debe ser cuesta arriba, sino también que tendrás buenas noticias y que debes disfrutar también de esas noticias. ¿Que puede que te salga un trabajo que no sea el que 100% esperabas? Bueno, pero a lo mejor es transitorio y es positivo tenerlo en cuenta. Para el tema económico-financiero es un tiempo de gran esfuerzo. Esos proyectos por los que has tenido en tu mente debes materializarlos. Los que ya habéis iniciado vuestras expansiones y crecimientos tendrán la capacidad y el impulso necesario para surgir, progresar y obtener el éxito y económicamente estable. Céntrate en solucionar asuntos relacionados con tus finanzas, plenas y directas, lo tangible del hoy, por hoy precisamente. No te desenfoques ni te desesperes porque es sólo una etapa más de tu vida, es un ciclo. Cuidado con todo lo relacionado con firmas, documentos, uniones por contrato, ya sea de compra, de venta o de tratos financieros. Si tienes un negocio personal, posibles inversionistas en puertas, pero acuérdate, no firmes nada sin haber leído hasta el último punto de letra pequeña. Y para el tema del amor, eres uno de los signos del zodíaco más amorosos, pero también excesivamente templado, como ese muro del que te he hablado otras veces que está ante ti. Digamos que siempre digo que, astrológicamente, quien logra querer a una persona de tus signos porque tú has permitido que estén del otro lado del muro, que estén cerca de ti, porque eres un signo que tienes mucho cuidado acerca de a quién dejas entrar en tu vida de verdad. Entonces hoy los astros te piden tomar un respiro, porque no todo lo que vemos o pensamos es una verdad absoluta. Es momento de dejar algunos patrones en el pasado. En el pasado te han podido lastimar, pero si tienes pareja, obviamente esa pareja te quiere, no quiere hacerte daño. Y deseas precisamente que tu compañero o compañera que pueda estar contigo ahora, da igual si vivís o todavía no vivís juntos, seáis un grupo, uno solo, aunque es imposible unirse en uno, pero sí que es cierto el hecho de tener una disposición mucho más coherente y existencial entre ambos. Y hoy precisamente la posición de Venus os puede ayudar con esa unión más que nunca. Así que mantén la serenidad porque es tiempo de ser feliz. Si estás soltero o soltera, estar soltero no tiene por qué ser un signo de malestar o de tristeza, todo lo contrario. Además, disfruta de la soltería que te permitirá conocerte mejor. Te ayudará a abrir nuevos horizontes y nuevos proyectos. De hecho, en general no te gusta estar solo o sola mucho tiempo, pero sí que se recomienda que hagas un stop en tu incansable búsqueda amorosa. Para el ámbito energético, tu energía está muy alta, muy, muy intensa, de la mañana a la noche. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es ese deseo de superación, que es excelente para hoy, porque otros notarán el brillo de tus ojos, lo entregado y apasionado que eres. Y en el ámbito general de la vida, pues la verdad es que la gente que te conoce confía muchísimo en ti. La situación negativa que tienes que evitar hoy es tu carácter, que te puede hacer perder cualquier posibilidad de nuevo ingreso. Respira, cuenta hasta 10 o hasta 100 si fuese necesario. Y si aún sientes que no puedes hablar, pues no lo hagas. Es preferible esperar a que esté todo organizado, pero no dar ningún paso en ciego. También ten cuidado y no saques conclusiones antes de tiempo porque te evitará problemas y malos entendidos. No prestes atención a esas personas que constantemente dicen que no es necesario hacer las cosas con excelencia porque eso además te enfada, porque tú eres un signo muy perfeccionista. Para los estudiantes no es fácil adquirir nuevos conocimientos, eso es lógico. Muchas veces necesitas que el profesor repita más de una vez o leer la lección más de una. Busca otras formas de ver cómo aprender eso que te cuesta, ya sea por imágenes, vídeos, lecturas, gráficos, lo que sea. Haz un poco más didáctico tu estudio porque al final va a ser lo que te ayude precisamente a captar esa atención. Vas por buen camino, pero busca alternativas que te van a sentar de maravilla. ¡Ánimo! Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo te sientes súper feliz con una complementariedad fantástica, o sea, que os entendéis en la amistad, en el amor, en el trabajo, en lo que sea. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio tienes un talento maravilloso, unas ganas de progreso, unas ganas de ir más allá de lo que observáis. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo tienes un día fantástico, con una intensidad, bueno, una comprensión maravillosa, no solamente porque sea de tu signo, sino por otra serie de cosas, pero que os vais a llevar muy muy bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Virgo.